con jóvenes a quienes les daremos lo mejor en la salud y la educación. Este día, como presidente, en mi condición de servidor público, junto al Comité Cívico Interinstitucional Permanente, me siento orgulloso y complacido de iniciar las festividades del 199 aniversario de nuestra independencia. Que es la antesala, bicentenario, más que orgullosos, porque celebramos nuestros valores patrios y nuestra historia como nación, a pesar de la epidemia global que enfrentamos. Pero hoy, a pesar de los problemas, estamos llenos de optimismo y de gratitud a Dios porque paso a paso, poco a poco, vamos logrando salir adelante. Hoy tenemos la oportunidad de reinventarnos, de ser más creativos, con el entusiasmo que como catracho nos identifica y mostramos al celebrar las fiestas patrias. Este mes de independencia lo vamos a conmemorar con mayor civismo, promoviendo y fortaleciendo los valores ciudadanos y el amor a Honduras, porque hoy más que nunca lo necesitamos para afrontar los retos que tenemos por delante. Nuestra generación que vamos a sobrevivir este complicado año 2020, seremos ejemplos de lucha, de tenacidad, voluntad, las futuras generaciones. Los jóvenes de hoy, de esta experiencia, recordarán el ejemplo de nuestra generación para el resto de sus vidas y nuestros descendientes leerán las páginas de la historia, cómo vencimos el virus y cómo nunca perdimos la fe y el orgullo de ser hondureños. Es en este marco que se ejecuta el proyecto cívico del año 2020, bajo el nombre Educándonos, Transformamos Honduras. Para ello se desarrollarán diferentes actividades enmarcadas en un cronograma denominado proyecto cívico y en forma estructurada, ordenada y sistematizada, siguiendo una línea de trabajo, metodologías y procesos estratégicos con el apoyo de las distintas instituciones a nivel nacional. Con el proyecto cívico, pretendemos desarrollar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la ciencia cívica hondureña, desarrollar habilidades artísticas en los educandos atentos. El nombre de nuestra patria Hoy más que nunca tenemos que hacerlo con fervor, con fe y esperanza para que no ocurra lo que está pasando en otras naciones del mundo. Debido a la emergencia actual, no se puede celebrar un mes patrio como tradicionalmente lo hemos hecho antes. Pero sí tendremos eventos y actos especiales realizados de forma virtual, desde cada uno de los departamentos, en cada uno de sus hogares y en cada rincón de Honduras, traspasando fronteras para que llegue a cualquier lugar en donde se encuentre un compatriota en el mundo. Por eso, quiero felicitar al comité y a todos sus integrantes. Ellos han sido enfáticos, al igual que Sinajer, que se deben de respetar las medidas de bioseguridad recomendadas, con un mínimo de actividades presenciales, sin exponer a los participantes ni a la población en general, puesto que la mayoría de actividades se realizarán de manera virtual, involucrando a toda la comunidad educativa, sin que se generen costos que afecten la economía de los hogares. Nuestro compromiso y el de la Secretaría de Educación es trabajar en coordinación con cada uno de los enlaces de COSIP, nacionales y departamentales. Reconocemos que sin su participación los resultados no serán los mismos. Les instamos para que sigamos contribuyendo con este proceso de seguir cultivando el orgullo nacional y la esperanza, motivados y motivando para seguir avanzando. Esta emergencia que nos ha mantenido en alerta, en alerta permanente, es una prueba. Es una prueba compleja. Sin embargo, estamos saliendo adelante. Estamos ganando la batalla porque tenemos la voluntad y la capacidad demostrada ya también en otros momentos tan difíciles, tan adversos, como lo fue el huracán Mitch. hoy recordamos a nuestros próceres, a los héroes de la independencia que con su afán, con su voluntad inquebrantable, con su pensamiento, arriesgaron su vida porque esta nación fuera independiente. Pero hoy también ante el peligro ante el riesgo enorme de esta pandemia, muchos hondureños, miles de hondureños se han sentado a estudiar, han revisado la conducta de los hondureños y también como tuvo el virus. Han arriesgado su vida y la de sus familias. y estoy hablando de enfermeras, de técnicos en laboratorio, estoy hablando de médicos, de personal de la salud, de policías, de militares, de bomberos, de miembros de los órganos de socorro, en fin, de tantos voluntarios. Ellos son los héroes también de hoy. y ellos hacen patria y siguen haciendo patria cuando deciden trabajar amorosamente, inclusive arriesgando la vida por la vida de cada uno de nosotros. Para ser patria no se necesita mucho, se necesita ese deseo ferviente de sacrificarlo todo. con fe y trabajo los hondureños nunca nos rendimos y nuestra patria vencerá. Dios nos bendiga a todos y todas. Gracias, señor presidente, por sus palabras y ese mensaje inicial que da por inauguradas estas fiestas patrias 2020.